No tiene la misma altura que el Iberdrola, pero casi. La Torre Beck fue construida hace ocho años a la par que el recinto ferial. Desde sus 94 metros de altura se observan paisajes como este. La Torre del Beck y la de Iberdrola son a día de hoy los edificios más altos de Euskal Herria, pero hasta su construcción y a lo largo de las tres últimas décadas del siglo XX, la Torre BBVA ha estado en el número uno del ranking. Fue inaugurada en 1969 cerca de aquí en la Gran Vía, en pleno corazón de Bilbao. Pero la hegemonía de Vizcaya en cuanto a rascacielos no termina aquí. Situadas en zona privilegiada junto al río Nervión, dos torres con apellido nipón. Diseñados por el arquitecto Isazaki, 83 metros de deslumbrante cristal. Y de Bilbao nos dirigimos a Gasteiz porque aquí, entre las viviendas del barrio Salburua, encontramos la torre más alta de Álava, la quinta de Euskal Herria. Su pico afilado es su rasgo más distintivo. Muchos más años tiene sin duda la Torre de Atocha. A día de hoy se considera uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Fue puesta en pie al lado del campo de fútbol de la Real en 1973, pero ahora la vemos rodeada de viviendas. Y este viaje arquitectónico tiene su última parada en el edificio singular de Pamplona. Singular sin duda por su altura porque es el más alto de Navarra.